Hola que tal a todos Youtubero Maníacos Estamos un día más en Days Gone Quedamos aquí gente No tenía silenciador, no Vamos a tener que hacernos cargo de Los Muertos Vale Como que tengo que llegar allá Vamos Ah no manches Se inmoló Y seguía vivo Granada de mano Me quitaron todo Increíble Ahora tener que Lootear todo de nuevo Es el lisador No sé si tengo que llegar aquí o no Mojos ¿Estará aquí el buzzer? Ah llegué demasiado tarde No sé Creo que no llegué a tiempo Por eso es que No llegué a tiempo ¿No fue eso? ¿Qué rayos? Aquí es aquí Gracias Silencio, no hay tiempo para eso Ustedes conocen a Nicole, ¿cierto? Escuchen, vayan a ver Ella está en la torre de vigilancia Vayan ahí y ayudenla No quiero más Reapers entrando por el pantano ¿Entendieron? Eres un regalo del sol Es un regalo del sol Vayan, vayan Gracias Bien Nicole, yo hice mi parte Ahora hazla tuya Bueno No sé qué está pasando Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Muerto Vamos para allá ¿Qué es lo que pasa? 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 Vale, vamos a echarnos un botiquín. Vale. Tendré que hacer algo similar. La van a matar. Estoy seguro. No manches. Dios, yo también. Mike, todo esto es un malentendido. Ellos solo quieren... Atacaron mi campamento. Asesinaron a mi gente. ¿Te parece un malentendido? No empiste el pacto. Vienen a nuestra tierra. No llevan los suministros. ¡Ataquen y matan a mi gente! Mike, escúchame. Hizo un trato. ¡Ey, oigan, oigan, oigan! ¡Aterriza, hermano! ¡Aterriza, hazlo! Ok, esquizo, quiero escuchar del trato. ¡Maldita sea, díselo tú! ¿Por qué no le dices? Cuéntale cómo nos vendiste a ellos. No tengo por qué decirle nada. ¡Maldita sea, esquizo! Si no le dices, te voy a cortar la garganta. Ok. ¡Ok! ¡Ok! Hice un trato con Carlos, ¿ok? Mike. Pero no fue, no fue para traicionar al campamento. Te lo juro, solo los quiere a ellos, a ellos dos, él y Busser. ¡Es todo lo que quiere! Solo ellos. Sí, ¿qué tal te ha funcionado ese trato? Lo hice para salvar el campamento, Mike. Lo hice para arreglar esta mierda, para restaurar el pacto que él rompió. Mike. Por favor. Es bueno verte vivo, pero déjalo ir. ¡Dig! Mira. Bueno. Bueno, es... ¿Es verdad lo que dice? ¿Que hiciste un trato? Solo los perdidos mienten. Sí. ¿Es verdad? Bien. Te entregamos a Dick. A William. Los motociclistas o como los llames. Pero deja en paz a Lost Lake. Hijo de perra. Descansarán en paz. Le doy mi palabra. ¿Y eso vale algo? ¿Tu palabra? Hijo de la gran mierda de los muertos. Oye, oye. Vinimos acá con intenciones de una tregua. ¡Tregua un carajo! Este es mi campamento. ¡Mi gente! No vengas con una bandera de tregua manchada de sangre a exigirme mierda. ¡No a mí! No me importa lo que crees que ellos hicieron. No me importa lo que quieras. No te los vas a llevar. Bueno. Mike, por favor. Teníamos un trato. No, este es el trato, Carlos. Y es el único que vas a tener. A ver, ahora reúne a tu gente y lárguense de Lost Lake. O moriremos todos juntos. Justo aquí. Y ahora. El pacto se mantiene. Como siempre. Según lo veo. ¡Hijo de perra! ¡Bruser! Bien. Llévenlo a la salida del puto campamento. Esto... no ha acabado, Carlos. Aterriza, hermano. Ding, hazte a un lado. ¡A un lado, dije! Mike. Mira, yo solo quiero decir... Enciérrenlo. Nosotros nos encargamos. ¡Déjenlo! Sigo tratando de explicarles. ¡Y no lo entienden! ¡Así no hacemos las cosas aquí! ¡Aquí no negociamos con vidas y aquí no matamos gente a sangre fría! Sáquenlo de aquí. ¡Suéltame! Vamos a darle un juicio justo. Como gente civilizada. Y recibirá un castigo adecuado. No lo lamento, Mike. ¡No! ¡Maldita sea, traté, traté de salvar ese campamento! Los muertos no se detendrán. ¡Carlos no se va a detener! ¡¿Me oyes?! ¡No se detendrán! ¿Sabes quién era ese? Jesse. Ajá. Sí, creo que liderar un culto en el fin del mundo no es suficiente para tenerlo ocupado. Él también quiere venganza. ¡Ese maldito hijo de perra! Sí, creo que ha sabido de nosotros desde hace un tiempo. Esa noche en el loco Willy no era un ataque de los muertos al azar. ¿Esquizo no se iba a entregar a él? ¿A dónde se lo llevaron? No encontraré y le romperé el puto cuello. No, no, espera. Deja Esquizo por ahora. Reúne tu equipo, algunas Molotov y toda la munición que puedas. Espera, ¿qué estás pensando? De seguro es una mala idea. Sí, es una mala idea, pero lo haremos de todas formas. Tengo que ir por los explosivos y el detonador a la cabaña de Esquizo. Bueno, nos vemos en el puente. Te explicaré en el camino. ¿Te parece bien, hermano? Sí. Oh, sí. No manches, y con su brazo así, al menos véndatelo, ¿no? Uf. Bueno. ¿Cuatrocientos de confianza? No manches. Por todo lo que pasó y quedarme sin munición, sin balas, sin nada. Y doscientos cincuenta de créditos. ¡Qué robo! He hecho pedazos, setenta y nueve por ciento. Hacha de los muertos. ¿Estás ahí? Deacon, responde. Sí, Ricky, aquí estoy. Oye, no tengo tiempo. ¿Qué diablos pasó? No, acabo de ver cómo encerraba a Esquizo y... Espérate. Espérate, que vamos a iniciar. Ahora solo debo llevar esto a mi cabaña sin que nadie me vea. La fauna. Ahora solo debo llevar México a mi cabaña sinfr餘. No, a mi cabaña sin que nadie me vea. T Vale. Listo. Bueno. No hay nada aquí. Prácticamente todos los créditos que tengo me los voy a gastar ahora recuperando el material. Aquí podemos utilizar la venda. Vamos a fabricar una. Ya no podemos fabricar más. Vamos por munición. Las mejores armas las tiene este comerciante así que yo creo que sí es lo mejor hacer esto. Es la mejor. Y esto también es una escopeta. Me gustaría tal vez esta. Pero no. Este también yo creo que me la voy a llevar. Bueno. En suministros nos llevamos la munición. Muy bien. Sí, bien. Esa sí que es una mejora. Eso debería funcionar. Uf. Sí. Buena elección. De acuerdo. Vale. Pues ya tenemos las granadas. Todo. De haber sabido pues me lo gastaba. La verdad. Pero bueno, vamos. Y el Dick se va así con su mano quemada. No, no, no. Necesito conseguir el cordón detonador. La cabaña de esquizo. Veamos qué es lo que tienes, amigo. ¿Cómo podría confiar en este idiota? Hola. Creo que Esquizo no necesitará esto Me quitaron mi arma No Me quitaron mi metralletota Bueno, pero al menos es una buena arma Aunque de todos modos hubiera preferido Sí o sí El rifle este que tengo La metralleta ligera Me dejaron sin un arma muy buena Con eso me podía hacer cargo fácilmente De cualquier bicho Ya no puedo hacer esto Está bien, está bien ¿Qué sucede? Soy una maldita veterinaria Me enseñaron a curar cólicos, arcadas y pezuñas ¿Esto te parece una pezuña? Adi, Adi No, ya viste lo que le pasó a Busser No puedo hacer esto No hay demasiados heridos Y demasiada gente agonizando Adi No soy un médico Ok, tal vez no Pero eres todo lo que tenemos No manches Así que Adi no es una doctora Bueno, no eres una doctora Y aún así salvaste a Busser Eso debe servir de algo Hola, Dick Fui a revisar los explosivos Para ver que los muertos no se los robaron Después fui a la cabaña de esquizo Para revisar los detonantes Pero debí venir directo y ahorrarme tiempo Lárgate de aquí, de aquí Ya podemos volar la cueva, ¿no? Iré contigo Cuando era niño Mi papá encontró la madriguera De una rata debajo de un cobertizo ¿Quieres saber lo que hizo? No me lo imagino Esperó a que meneciera Cuando estuvieran dormidas Y dejó algo de madera sobre el hoyo Y me dijo que fuera por la manguera Me demostró que la mejor forma de cavar Con una madriguera de ratas Es ahogándolas ¿Vas a volar la reserva Sobre el campamento? Esa es la idea Dickon, no puedes ¿Quieren ser los muertos? Les ayudaré Dickon, no puedes hacer eso ¿Por qué no? ¿Por Iron Mike? ¿Por un maldito pacto? Quiero cortarle el cuello esquizo Pero eso no servirá de nada Carlos no va a parar Los muertos no van a parar Y lo sabes ¿Eh? Seguro que no es personal ¡Claro que es personal! Ok Usher, voy a la puerta ¿Estás listo? Voy un paso adelante de ti, hermano Bien Ya casi llego Estupenda arma ¿Ah, sí? Un regalito de esquizo Ah, recuérdame estar presente Cuando lo regreses Estarás ahí Ah, maldición esquizo ¿Y qué haremos con ese desgraciado? Digo, no dejaremos que Iron Mike le haga juicio, ¿o sí? No, no lo haremos ¿Cuál es el plan? Conozco muy bien el área Sara Ella trabajaba en un laboratorio al sur del rancho Iron Booth Yo rodaba por ahí y la recogía para el esfuerzo Me enseñé a conducir en las calles de atrás Jesse Carlos Como sea que se llame Ya se apoderó del viejo campo de golf y del centro recreativo Justo al sur de la cabaña está la reserva del lago Crescent Si volamos la presa, la corriente del lago irá hacia el valle y los ahogará todos, como ratas Bien, pero la cabaña no está sobre una colina Sí Sí, la corriente tal vez no haga mucho, pero dañará lo suficiente al resto de la comunidad de muertos Y eliminará a la mayoría de su gente Si Jesse sobrevive, no nos verá de aquí Muy bien Pues vamos para allá Yo solo tenemos que averiguar cómo entraremos al valle de Iron Booth sin que nos vean, ¿no? Yo me encargo de llegar Tú solo sujétate Ahora vamos a probar Hoy no tengo balas, ¿en serio? No tengo balas de este rifle Bueno A ver si me encuentro un poco de munición Con un poco de munición estaría bien Patrulla de muertos Los veo No, no, no No se detengan, los tienen en la vida Bueno Creo que es momento de unir Un poco de munición Márate Márate Vale, a ese le podemos hacer doble sumo Doble sumo Bien Yo te sigo Ah, vale Es verdad Necesitamos volver a la moto Entonces Lo vamos a dejar por aquí Estas misiones ya son mucho más largas Para terminar O sea Creo que la misión no fue consecutiva De todos modos Pero Sí Terminó O va a terminar siendo más Más larga esta Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Continuaremos en el siguiente con más Days Gone Si les ha gustado Les agradezco su like aquí abajo Nos vemos en el siguiente Hasta el próximo Gracias por ver el próximo Gracias por ver el próximo Gracias.